El programa de renta ciudadana en Aguachica inicia sus pagos. Desde la oficina central del programa, la enlace Andrea Jiménez informó sobre el comienzo de entregas a los hogares beneficiarios. Con un monto inicial de 500 mil pesos, esta iniciativa se construye como un pilar fundamental para brindar alivio económico a las familias más vulnerables de la región. Desde Prosperidad Social se han habilitado los pagos para que realicen el proceso de renta ciudadana a todo el listado de los beneficiados en la primera línea, que es Valoración al Cuidado. Estos pagos se estarán realizando en los puntos de Supergiro. En Aguachica hay cuatro puntos habilitados que son al frente del Parque San Roque, en el Parque Morrocoy, en la 35 con 10 Norte y en el punto, ya les digo, de la 16 entre Quinta y César. Estos pagos serán para solamente el listado de esta línea también recordamos que faltan aún cinco listados más que se estarán dando en el transcurso del 2024. Serán 500 mil pesos este pago cada 45 días. Entonces lo que estamos invitando a toda la ciudadanía de Aguachica es que se acerque a los puntos autorizados, a que no le entregue su documento absolutamente a nadie, que es la persona quien debe realizar sus pagos, que tampoco debe pagar absolutamente nada a ninguna entidad o a ninguna persona por estos pagos. Entonces todo esto es un proceso totalmente gratuito y es la persona que debe realizarlos. Según Jiménez, este programa tiene como objetivo principal apoyar a los hogares en situación de mayor necesidad. Estamos comprometidos en hacer llegar estos recursos a quienes más lo necesitan, con el fin de aliviar su carga económica y mejorar su calidad de vida, señaló la encargada. Bueno, Renta Ciudadana en este caso es un programa dirigido al hogar. Entonces las personas que están siendo beneficiadas claramente es porque tienen menores de edad dentro de su núcleo familiar, pero es directamente al hogar. Entonces le va a llegar, es a la cabeza de la persona que está en el CISBEN. Con el anuncio de estos primeros pagos, el programa de Renta Ciudadana en Aguachica se prepara para continuar su labor y cumplir su meta de brindar un apoyo efectivo a las familias más desprotegidas de la región. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.